María Celina Gámez Maestre, de 26 años, murió luego de ingerir una sobredosis de medicamentos para tratamiento psiquiátrico. Familiares manifestaron que la víctima padecía de problemas mentales desde hace 16 años. La hermana sufría de los nervios, sabe que son problemas nerviosos, problemas psiquiátricos, que están bajo droga. Y a veces las personas se deprimen, de pronto con esos calores que había. Yo digo que fue un impacto que le dio, porque yo la sentí, que le dije, Mari, 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 levantate, levantate, que está mal. Y entonces, papi, que Mari está mal. Y ahí fue cuando le llamó para el cerebro, pero ya no respondió. Saúl Gámez, hermano de María Celina, desmiente los comentarios de algunas personas que aseguran que fue un suicidio. Manifestó que su hermana en reiteradas ocasiones le dijo que escuchaba voces, situación que la mortificaba. Eso que ella sentía, que sentía voces. Ay, hermano, oí, vea, como nunca durmió en el cuarto, nunca durmió en ese cuarto. Durmió en el cuarto, imagínense, lo que es cuando las cosas vienen derecho. Ella nunca durmió en ese cuarto, porque yo siempre dormía aparte de las mujeres. Sí, mi hermana, pero así sea como una mujer que decía mía, que no se nada, y duerma aparte. Familiares afirmaron que ella tomó los medicamentos a las 7 de la noche del pasado lunes 15 de abril. De inmediato fue trasladada al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde horas más tarde falleció. El director de Medicina Legal, Heiner Peñaranda, aseguró que luego de realizarse la necrosis, se estableció que la muerte fue producida por una sobredosis de medicamentos.